Buenas noches. Buenas noches. ¿Me das por sentado que estoy disgustado? Lo puedo preguntar, tranquilamente, sí. Bueno, pues mira, ha sido un partido muy, como prevíamos, complicado, en un campo en el que, evidentemente, ellos tienen argumentos y estamos viendo los últimos resultados que están consiguiendo aquí en su campeonato y hemos sufrido mucho, no lo voy a negar, sobre todo un momento, una parte en el segundo tiempo en el que el partido se ha descontrolado y en el que cada contra de ellos lleva mucho peligro. Ha sido el momento en el que nos han hecho el penalti, el palo y hemos sufrido. El primer tiempo dominábamos el juego, pero nos ha faltado un poco de profundidad para poder concretar nuestra posesión en ocasiones. A veces tienes el balón, pero realmente no es concluyente porque lo que tienes que convertir es esa posesión en ocasiones de gol. Hemos tenido más el balón, pero nos ha faltado un poco de verticalidad en los últimos metros para poder hacer más ocasiones de gol. En cambio, ellos, cuando la tenían, son jugadores rapidísimos y nos han hecho daño. Pero bueno, al final el equipo se ha sobrepuesto y hemos podido dominar sobre todo la última parte, meterles un poco más atrás y pasar ese mal rato que hemos tenido, sobre todo también gracias a Marc. Y bueno, ya sabemos que íbamos a sufrir y bueno, hay que seguir. Sí, bueno, realmente somos un equipo que cuando estamos muy bien ajustados en la presión vamos bien, estamos coordinados y generalmente somos un equipo que roba mucho juego en el campo contrario. Hay veces que hoy no estábamos tan bien ajustados. Ha habido un momento que estábamos yo creo que demasiado atrás, un poco pensando en tapar demasiado las líneas de pase y no en encimarles. Entonces, claro, ellos poco a poco, a base de bajar a sus centrocampistas, se generaban superioridad y se nos plantaban en nuestro campo. Y al final prácticamente tienes que jugar en nuestro campo cuando es algo que no queremos. También sabemos que ellos son rápidos, pero en cualquier caso a nosotros nos viene mejor lo otro. Pero bueno, es cuestión de seguir insistiendo porque realmente cuando nosotros apretamos y apretamos bien somos un equipo que cuando roba un balón en el campo contrario somos para deshacerles daño. Bueno, hoy nos ha salido tan bien la verdad. Bueno, desde luego, mira, es verdad que lo que nos gusta siempre es todo el juego que generamos convertirlo en situaciones de gol. En el fondo se trata de eso, de que cuando tienes la pelota seas capaz de convertir todo eso en ocasiones, porque al final las ocasiones son las que te dan los goles. Lo normal es que el equipo que hace más ocasiones es el que termina ganando. Hoy el Borussia ha hecho más ocasiones que nosotros. Nosotros no queremos que eso ocurra, queremos que sea al revés, ser nosotros los que generamos más y que nos generen menos. Y la balanza ha estado desequilibrada, equilibrada por nuestro portero. Entonces, evidentemente, nosotros en eso tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar. Hay un momento en el que tenemos que ser profundos cuando ya llegamos a determinadas zonas. Y ahí nos falta. Yo creo que lo hemos sido este año en algunos partidos, sobre todo en casa. Fuera de casa nos está faltando también un poco por el contrario. Pero también lo quiero poner todo en un contexto determinado. Y hemos tenido una lesión también en los primeros minutos de Messi. El primer partido que juega entero Luis Suárez, en fin. Y el Borussia Dortmund es un gran equipo que hemos sufrido. ¿Hemos sabido sufrir? Pues sí. Gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.